El día que dejé de salir el sol y la luna dejé de alumbrar Y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar Cuando las flores pierdan su color y no exista la palabra amor Y todo el mar se llegue a congelar, ese día te dejaré de amar El día que dejó no quiera repetirme a gritos que te adoran, te dejaré de amar El día que el pájaro no cae en primavera y la esperanza mía te dejaré de amar El día que dejé de salir el sol y la luna dejé de alumbrar Y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar El día que dejé de salir el sol y la luna dejé de amar